como están gente hermosa de la chiquita niña mi nombre es elibet lópez y les cuento algo así súper súper importante estén atentos porque giro está pensando en usted que está en casita y actúa las personas que quieren capaz el sueño de poder equipar su hogar esta es su gran oportunidad porque me digo porque si usted compra cualquier tipo de los modelos de giro puede le dan un pesito para que usted rellene todos sus datos introduzca pueda participar y pueda ganar un equipo completo en su departamento y no sólo eso también te damos una motocicleta que para mí es muy súper súper top eco de luz pero se va directamente a su casa y todos esos premios se lo puede ganar claro que sí la dinámica es muy sencilla las personas que adquieran su moto cualquiera que sea en nuestros modelos van a tener automáticamente un cupón que van a depositar en el ánfora para participar en el sorteo que empezó este 22 de marzo ya el sorteo será el 23 y hasta el 30 ya estaríamos entregando los premios no al flamante ganador así es este sorteo es un sorteo a nivel nacional en el que participan todas las personas que han adquirido una moto ya sea a crédito o a contado es un sorteo a nivel nacional va a haber una variedad de premios entre ellos para el hogar entre ellos televisores roperos microondas cama y sobre todo lo mejor no que es la moto eco de luz cuando la verdad que no podíamos quedar al margen de darle un beneficio plus a nuestros usuarios que compran motocicleta giro más allá de llevarse una motocicleta de gran calidad con tres años de garantía quisimos darle un plus tal como dice la palabra giro queremos convertir a alguien en un héroe de su hogar como adquiriendo una motocicleta y participa automáticamente de un concurso en el cual se van a rifar electrodomésticos como cocina microondas heladeras camas roperos prácticamente un amoblado completo de una casa en el cual si no lo tiene va a poder equipar su casa y si ya lo tiene es la ocasión perfecta para remodelar su hogar adicional a eso también va un eco de luz campaña que hacemos nosotros como giro es una manera de distribuir al público boliviano el todo de la aceptación la buena aceptación que hemos tenido con nuestra motocicleta somos una marca número uno a nivel mundial en fabricación una motocicleta de primer nivel con lo que me refiero pero en calidad en bolivia en precio tenemos servicios técnicos en todas las regiones donde estamos presentes y por qué hicimos esta campaña nosotros vimos la necesidad de cómo retribuir ese ese prestigio que tenemos y la aceptación con el público igual que se pensó en lanzar una campaña a nivel nacional que está bajo el eslogan ser el héroe tu hogar como decían aquí nuestros influencers es una campaña donde participan todas las personas que quieran una motocicleta ya sea al crédito o al costado en cualquiera de nuestras sucursales autorizadas este este esta campaña perdón porque se pensó en ese eslogan porque cada uno de nosotros es un héroe desde sus diferentes actividades y qué manera de distribuir esto que equipando un hogar la persona que vaya a ser el ganador se está llevando todo un ser completo electrodoméstico estamos hablando de una cama un juego de sillones heladera televisor cocina lavadora microondas un juego de sillones un comedor equipo de sonido y el premio principal que es una motocicleta la eco del una moto que hemos lanzado este año 2023 que es la de mejor aceptación que tiene en el público ya que es una motocicleta con el bajo consumo de combustible estamos hablando que por un litro de gasolina rinde de 60 a 70 kilómetros entonces es una manera de decirle gracias a nuestro público y qué mejor manera de lanzar a todos nuestros clientes grandes clientes que tenemos en san jose de chiquito lo invitamos a poder adquirir nuestras motocicletas gozar de nuestra calidad en motocicleta el poder sentirse libre a través de una motocicleta y adicional a eso convertirse en un héroe de su hogar ganándose el premio en este sorteo eso también aprovechamos de informar a todos los clientes que adquirieron su moto a partir del 22 de marzo pueden pasar por tienda si es que no le entregaron los tickets para que le puedan entregar y participar del sorteo empezó el 22 de marzo concluye el 17 de junio el sorteo se hace el 23 y la entrega de premios nosotros le vamos a hacer llegar en los premios a su propio domicilio el día 30 de junio